Me encuentro bien, ya un poco cansada al final del embarazo, pero bien. De esta manera, Amelia Bono afronta la última etapa de su embarazo. La nuera de Rafael está a punto de dar a luz al que será su cuarto hijo. Y como los tres anteriores, en esta ocasión vuelve a ser niño, algo muy positivo para sus hermanos. Bueno, están encantados porque además es otro chico y me dicen mami, ya tenemos el equipo de pádel, digo pues sí, ya lo queréis, ya no necesitáis a papá. Así que bueno, pero muy bien, muy contentos. Están encantados de que sea otro hermano y bueno, estamos muy contentos. Tanto ella como su marido, Manuel Martos, han decidido no ponerle nombre por el momento al nuevo miembro de la familia hasta que no puedan verle la cara. No lo sabemos porque Manu dice unos nombres, yo digo otro, coincidimos en uno, así que no sé, decimos cuando le veamos la carita ya veremos a ver. Amelia acudía a la inauguración del Gran Casino de la Mancha, un evento en el que coincidía con Carmen Martínez Bordiú. A pesar de la reciente noticia de la próxima maternidad de su hija Cintia, Bordiú se escabullía sin dar sus primeras impresiones. Carmen, ¿cómo te vas a ir? Déjanos a tener enhorabuena que tu hija Cintia está enhorabuena. Os lo agradezco muchísimo. Quien sí está contenta y no tiene reparos en decirlo a los cuatro vientos es Norma Duval. Estoy muy bien, muy tranquila además. Sí, estoy en un momento, yo diría dulce. La vedette confesaba estar en un buen momento con su pareja, Matías Kuhn. Bueno, los sentimientos son muy importantes y el tener una pareja estable y estar a gusto y estar bien es fundamental.